Tengo que ver con el festejo del Día del Niño, el domingo 20, desde las 13 horas, vamos a estar en el Camping de Bumeros, junto a muchas instituciones, aquí presento a Loli y representando a los bumeros, estamos trabajando en equipo y de muy buena manera, así que la entrada de nuevo va a ser libre y gratuita, va a haber muchísimas actividades recreativas y juegos para los chicos y para toda la familia. Belén Grossi, la directora de Bienestar Social, y Laura Bayo, la directora del Pueblo de la Niñez, somos los aquí presentes. Belén les va a contar las instituciones que forman parte de este gran festejo. Bueno, bien, como decía César, buenos días a todos. La idea es poder hacer un festejo que sea inclusivo, por eso elegimos el predio de Bumeros, y considerando que es un lugar grande, amplio, seguro. Así que bueno, nos hemos reunido en varias oportunidades con diferentes instituciones. Mamas Especiales es uno de los grupos que va a estar participando, el grupo de Interac también, Sentidos, las chicas de Sentidos nos van a estar acompañando, la gente del Centro de Día como representantes a nivel municipal también. Hemos hecho llegar las invitaciones a la Escuela Especial. También va a estar la gente de tránsito o en un circuito respecto de educación vial. Van a venir a participar con nosotros el grupo de Proba Racky, a cargo de Matías Sellar, de Inés Indar, los chicos de Creciendo Juntos, de Arroyo Dulce. Vamos a contar con la participación de la banda municipal. Vamos a tener un puesto de alimentación saludable al respecto de la alimentación a la que asentamos en los comedores municipales, como incorporación nueva de este año, así que también va a estar muy bueno. Vamos a contar con el apoyo del grupo Empión, que van a venir los chicos a hacer el cierre con unos temas al respecto de lo que trabajan en los talleres musicales. y bomberos con cuatro circuitos participativos, con los autobombas para probar, la licitación de RCP. Así que bueno, los esperamos a todos. Y vamos a contar con la participación del Hogar del Niño, que va a tener el puesto para la venta de sus productos, como hacen siempre de la panadería. Bueno, somos unos cuantos, todos apuntando a lo mismo, a poder generar un lindo día para nuestros niños. Es abierto a toda la comunidad, como decía César. Si alguien necesita que los convis se acerquen a algún lugar puntual en los barrios de Salto, van a estar a disposición ese día. Así que no necesitan más que comunicarse con cultura, con desarrollo y coordinamos. Bueno, y los esperamos a todos entonces. Como dije antes, la entrada es niebla y gratuita. Es un evento para todas las familias. Desde las 13 horas, en el Camping de Bomberos, de Criado Rico Baite. Y el lunes 21, Criado también, nos encontramos en el desfile comunitario, que se realizará desde las 13 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!